Sí, sí ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Y tú? ¿Marigón? Me gustan Para agarrar al puto gordo De después El bull es llamando me agosto A mí, madre mía, ¿qué cojones Se está pasando con el mundo? ¿Qué? Tío, tío, tío Abre, abre una mica, hombre ¡Gordo! Tío, es que de verdad ¡Opa! Ahí al muslo no, tío Ahí al muslo no, tío Me cago en vuestra puta madre ya Eh, 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 te relajas, eh ¡Chad, chad! Le dejabas la cara como en la radio de un pintor Como avergaza o algo Tira un poco para allá, tío, joder, joder, joder Yo me cago en todo tu puta alborgenial, lo que es normal ¿Qué haces? ¡Así! ¡Vara! ¿Qué tal, tetes? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más al canal de Spursito ¿Qué tal, tetes? ¿Cómo estáis? Tío, ahora, en la vida he dicho eso en un vídeo, tío Es lo más lamentable que he escuchado en todo el día ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a los mundos de Spursito La verdad es que se pega bastante bajo en el tag ahora Hoy vamos a hacer un tag, ¿vale? El muslo... Eh, intentaré buscar preguntas salseantes y tal Pues se hacen preguntas, se dice ¿Quién está más gordo? Todos, mostramos El bollos Y... Y ya está Y darle like, comentar, suscribiros... Es como una mierda, eh Es que, además, que no hace falta explicar este reto Porque creo que... Todo el mundo lo ha hecho, tío Todo el mundo lo ha hecho Ponedme en comentarios de quién me estoy copiando Podéis elegir De todo YouTube Equipuyer Como siempre Vamos a empezar con algo tranquilito, ¿de acuerdo? Deja... deja un like, suscríbete si no lo estás, ¿vale? Hay mucha gente que ve mis putos vídeos y no está suscrita, suscríbete ¿Quién es más probable que haga preguntas tontas? Joder ¿Qué habéis puesto? Tú, todos los tres Puto, pulcito, hijo de puta No es que sea tonto, tampoco Lo que pasa es que me... No es que sea tonto Bueno, sí ¿Quién es más probable que se caiga en público? Ya, me has pillado Yo que no, claro, tío Yo tampoco, tío Yo sí, yo sí Dos, uno, ya ¿Quién? Va, tío, no me ponéis una mojolla, tío Eh, pues sí, no, tío Yo no tengo un puto vídeo viral en Twitter de tu reparándote con un charco, tío Aparte Solo comentaré, Equipuyer no está gordo, tío ¿Quién es más romántico? Tres, dos, uno, ya ¿Quién es el guapo y youtuber? O sea, yo O sea, el... Ah, tú eres el guapo Claro, tío Yo soy más romántico que tú y lo sabes A mi novia, a mi exnovia no le preguntes A mi novia, a mi exnovia no ¿Quién viste mejor? Tres, dos Cada uno vas a poner a nosotros, ¿sabes? No, no, no Está clarísimo No Que tú te has puesto a ti, en serio Sí ¿Te has puesto a ti? 100% Tío, tú siempre me has hecho una mierda, tío ¿Puedes grabarme muy del plano? ¿Puedes grabarme? O sea, ahora porque tenía que ir a las oficinas No, no Porque tenía que ir a las oficinas Hermanos, grabamos un puto primer plano, ¿vale? Porque me cago en Dios La putada es la barriga, tío Diosazo ¿Quién habla más? ¿Quién es más pesado? Tres, dos, uno ¿Quién? 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 Eh, o no, eh, o no, hermanito El tío, tengo que decirte que cuando yo no conocía el trap, él me lo enseñó Cuando no conocía las canciones buenas de trap, él me las enseñó ¿Quién baila mejor? Dos, uno Eh, vamos, una buena, vamos, una buena, una buena No, 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 no Demuéstralo, tío, es muy fácil Claro, claro, tío No, 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 no Dejad ahí Al lado Y de la noche Dejarse llevar Oh, oh, oh Se pone caliente cuando escuche este perreo Y yo también me ponlo caliente si lo veo ¿Quién la tiene más grande? Que mentiroso Arriga, tío ¿Quién es más divertido? 3, 2, 1 Equipollos No, tío, la verdad es que te juro No hay nadie en el planeta que me haga reír más Que este hijo de puta Te lo juro, eh Ahora sí, eh, ahora sí, te lo ha dado ¿Quién tiene pinta de follar mejor? Venga, vamos a darle el gusto ¿Quién es el primero en terminarse el plato? Decí la verdad, decí la verdad Sí, 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 yo no voy a mentiré, te lo juro Te lo juro ¡No me toquéis los cojones! Sí, 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 no me toquéis los cojones ¿Quién se acaba el primero el plato? Ayer la pizza, tío, ni me la acabéis Y el pavo le faltó comerse el cartón, tío Sí, 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 no me acabe Mastica, no tiene dientes, esos son de mentira ¿Quién es más impaciente? 3, 2, 1 ¿X Buyer? Yo me he puesto a mí, tío, porque soy un puto impaciente No, pero este pavo flipas, tío Ver que es impaciente con un pavo que es ¿Quién es más posible que ligue en una discoteca? 3, 2, 1, ya Aunque luego soy un gran tope de cortado Y ellos lo saben, ¿eh? Sí, es cortado En esto sí que soy más abierto Sí, 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 tal, pero... Sí, 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 luego soy tope de cortado, pero sí Báilalo, nena, no tengas miedo ¿Quién es más fiestero? 1 Los fines de semana... La verdad es que no paro, la verdad es que no paro, tío Juanma, todo es tu culpa, tío No me dejas descansar ni un puto fin de semana Es un malal todos los fines de semana ¿Empezamos con la salsa de antes o no? Sí, 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 metete ¿Quién es más probable que se deje influenciar por la fama? Yo diría el Buyer más que nada porque es el que más probablemente pille fama ¿Has votado? Buyer, venga, Buyer ¿Quién es el primero que se versaría con un hombre? ¡Joder! Yo no tengo ni que pensarlo No lo pongas tan fácil 3, 2, 1 ¡Ni! 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 ¿Quién es más probable que se meta en una pelea? ¡Jo! ¡Qué le quería reventar la botella, a ver! Eh, pero, 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 suelto Yo te vi con la puta botella de estas en la mano de Bill ¡¿Qué?! 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 Mira, espera, lo voy a explicar nada por cojones, algo de... Muy rápido Salimos un día... ¡No, no, no, no! Si quieres que lo explique en este vídeo 10.000 likes y en el siguiente lo expliquemos Vale, teniendo 10.000 likes en este vídeo y lo explicamos Con una pelea tocha ¿Quién es más probable que pierda los nervios? ¡Ya! ¿Quién? ¿Quién habéis puesto? ¡Uy! El gordo tiene todo, de verdad, tío ¡Joder! No, mira, espera, que me equivocaba Iba a poner el gordo Ya O sea, todo es gollo Todos es gollo Sí, 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 el güey, el güey Sí, sí A ver Yo soy un chico serio a la hora de trabajar ¿Quién es más posible que le regale algo caro al otro? Es generoso, eh Es generoso Catalán, generoso, guapo, delgado, todo, todo Morbo A ver ¿Quién es más probable que se emborrache? No me hace falta ni cambiar el cartel, tío No me hace falta ni cambiar el cartel, tío No me hace falta ni cambiar el cartel, tío A ver, confide con lo anterior, realmente Si sabes que más sale de fiesta Esta tiene relación ¿Quién es el que se emborracha más rápido? ¡Buah! Es facilísima, es facilísima, chaval Cuando quieras 3, 2, 1 ¿Qué habéis puesto? Un pulcito Un pulcito ¿Quién es más probable que saque peores notas? ¡Cuatro! 3, 2, 1, ya ¿Quién has puesto? ¿A mí? No, el güey es peor, eh Yo no le conozco a él, bro ¿Tú te has puesto a ti? Sí ¿En serio? Sí No, yo lo he probado todo pero nunca he sido excelente, tío Y la última y la más importante de todas ¿Quién es más probable que se coma bien un buen rabo? 3, 2, 1 ¿Qué? ¿Qué habéis puesto, tío? ¿Sois unos hijos de puta, eh? ¿Eres el cudo o güey? Eres el primero Con lo goloso que eres Hermano, mira Imagínate el güey así Mira Mira Una persona que a sí mismo, ¿vale? A sí mismo Se describe Con una polla ¿Tú crees que va a ser el que menos se va a comer un rabo? Y que casualmente Era el que más probabilidad tenía de besarse antes con un hombre Ya está, chavales Espero que os haya gustado Venga Muchos likes y nos vemos ¡Mira esto! 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 ¡Mira esto!